¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Aguante, aguante! ¡Aguante! ¡Susamos la muralla! ¡Aguante por favor! ¡Los chicos están bien! ¡Los chicos están bien! ¡Vale, míralo! ¡No tengo nada, no tengo nada! ¡Nadí, sí, sí! ¡Nadí! ¡Ocupate de los chicos que están abajo de la mesa! ¡Quédate quieto! ¡Vos también! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien, preciosos! ¡Está todo bien! ¡Va a estar muy bien mamá! ¡Va a estar muy bien, hermosos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada ahora! ¡No, no, no! ¡No me estás ayudando! ¡No me estás ayudando! ¡No, no! ¡No me estás! ¡Ahora no me estás escuchando! ¡No me sirve lo que haces! ¡No me sirve! ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? Todo es una mierda. Son todos unas mierdas. Sí, somos todos una mierda. ¿Pero ahora quién mierda era? El abogado de mierda este que se quiere abrir. Ojo, que al saludo tuyo es un suicidio. Yo tengo plata. Tengo plata, plata. Toda la plata que quiera, ¿eh? Más plata de la que nunca había en su vida. Este... Pero escúcheme, no todo es plata en la vida. ¿A vos te importa algo más que la plata? Las minas. Que es lo mismo. Me estoy hasta las manos, Coqui. Me dijo que no pudo hacer nada. Que no se puede hacer nada. Que estoy acusado de injurias y no sé qué mierda. Que se comprobó que me disparé yo. ¿Te das cuenta? En este país de mierda nunca se descubre nada. A mí me descubren. ¿Y qué pasa con Falcone? ¿Qué pasa con Falcone? ¿Le pregunto yo qué pasa con Falcone? No sé. Parece que... Lo van a restituir a la brigada. Son unos imbéciles. Son unos inútiles. Ulises, otro inútil. ¿Qué le dije? Todos unos inútiles. Cuando les convenía estaban acá lamiéndome el culo. Ahora no aparece nadie. ¿Qué pasa? Bueno, loco, ¿por qué no te lavas el culo, loco? Pará un poco. Yo estoy acá, ¿viste? ¿Y a vos para qué te quiero? Si vos te me das vuelta cada dos minutos. Aflojalo. No, no quiero aflojar. Son todos unos cagones hijos de puta. Andate. Andate de acá. Dale, andate de acá. Me llevo el café. Andate, andate de acá. Me llevo el café, sí. Andate. Cuánto silencio, ¿no? Cuánta... Cuánta mala energía. No hay una brigada. Tendría que hacer movimiento, lío. Llamamos telefónico. Cuánta cara de orto. No, cuánta cosa... No sé. ¿Por qué no hablamos? ¿No vas a hablar? Cuánto silencio, ¿eh? Cuánta mala energía. Cuánta cara de orto, ¿eh? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué? ¿Sos el leco mío? ¿Qué te pasa? No, digo. ¿Por qué no aprovechan para festejar, para el reencuentro? Che, vamos. ¿Qué? ¿Sabés lo que cuesta encontrar amor en esta ciudad? Sin llorar. No empecé a llorar esas cosas. Quiero hablar con ellas, ¿sabés que no quiero hablar conmigo? No sé qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés hablar con él? Bueno, para, ven un segundito. Vos estás de gracioso, te tragas un payaso. ¿Querés hacer un chiste bueno? Miráte el espejo, miráte la jeta. ¿Sabés qué chiste? Ah, ahí está, ahí está. ¿Y qué se haría sin mí? ¿Qué sería la alegría de este lugar sin mí? No sé, la alegría se perdió. Tenemos noticias. ¿Qué noticias? Despacito, papá. ¿Buenas o malas? Yo creo que buenas. A ver. Jauregui. Lo declara un culpable. Ay, por Dios. Bien, bien, bien. Estamos trabajando para que te devuelvan la placa. Hay que festejarlo. Yo me ocupo de esto. No, vos no dame nada. No, te voy a armar una fiesta que... Te felicito. Gracias, papá. Vení conmigo. Te felicito. Te felicito, te felicito, te felicito, te felicito. ¿Te? ¿Te? Te felicito, Falcón. Cuando te haces la mujer maravilla, te felicito, Falcón. Nada. Te haces un par de kilos más arriba. Para, para un segundo. Cuatro. Mira, ¿qué quieres hacer? ¿Y qué estás ahí, boludo? Minga la tienda. Minga la tienda. ¿Quieres que ir a la tienda? No la tienda. No la tienda. No la tienda. Que lo hace para dejarme la cabeza así. Tener la misma remera, ¿te parece? Tener la misma... ¿Pero qué mismo equipo? ¿Pero qué mismo equipo? Yo no soy de tu equipo. Te pido, por favor, que tengo una remera. Tengo una remera verde. Tengo una remera verde, tengo una remera verde. Sí, güey. No sé los calzoncillos. Vos no usás el lío. Qué fama de fuga, por Dios, tío. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? No la llamo un carajo. Esta mira me quema la cabeza. ¿Sí? Se me quema como tu remera. ¿Eh?